Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, en los cielos. Gracias. 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 Gracias.